El Comité Olímpico Dominicano La actual, dos planchas La que encabeza el actual Colli, Colli Acosta El actual presidente Y la que encabeza Garibaldi Bautista El ingeniero Garibaldi Bautista Que parece ser el candidato a vencer A partir de los entusiasmos que veo Y la gente que lo está apoyando Dice Garibaldi en una declaración que hizo ayer Que a él lo está apoyando El ministro de deporte El presidente, el representante dominicano Del Comité Olímpico Internacional Luisín Jiménez Ambos ya ganó Y también Felipe Vicini Que es el presidente del Creso Que es la institución que patrocina Los deportes de alta competición Garibaldi es un dirigente deportivo De muchos años Él es el presidente de la Federación de Softball Pero también es el tesorero del Comité Olímpico Dominicano De hace mucho tiempo Un hombre muy serio Muy dedicado al deporte Dejó su profesión de ingeniero para dedicarse al deporte Y yo pienso que el Comité Olímpico Dominicano Se merece Un ejecutivo como Garibaldi Bautista Que está aprobado No, pero en realidad Ahí gana el que diga Luisí Pejía Luisí Pejía lo está apoyando Ya, se acabó eso Ya se sabe cuál es el presidente El más llimbe de eso Es don Felipe Vicini ¿Qué? El más llimbe de todo es don Felipe Bueno, si usted lo dice Yo se lo creo Usted sabe más que yo de eso Ahora Por lo menos Por la opinión pública Ahí en León Luisí Yo apuesto que son del mismo equipo Sí Y el ministro de deporte también Sí, ya, se acabó el evento Sí, yo pienso que si el Comité Olímpico Está en un letargo en este momento Y merece una inyección de sangre nueva Sí, eso es bueno Que haya renovación Que tengan personas con nuevas ideas Sí, mire Compañero Desde hace dos días Está aquí en el país El barco USN Comfort Un buque hospital Del ejército De Estados Unidos Que está al servicio del Comando Sur A los fines de Traer ayuda humanitaria Y de salud A los países más pobres Estará aquí Fondeado en el muelle de Santo Domingo Desde ayer cuando llegó Hasta el próximo domingo Cuando parte hacia otra latitud Viene de Jamaica De aquí creo que se va A Haití Y de Haití va A Venezuela Algo así De todas maneras Esa es una visita importante Que cada año llega Si no ese buque Llega un buque hospital Para darle asistencia Sobre todo A los necesitados La jefa del Comando Sur Está ahí Llegó anoche Laura Janet Richardson Doña Janet Richardson La general del Comando Sur Que siempre acompaña Al barco Donde quiera que llegue Ella viene Para darle apertura A la ceremonia Llegó anoche Y esta mañana Visitó el Ministerio de Defensa Donde se reunió Con el Ministro de la Defensa Díaz Morfa Esa es una visita Ya programada Cada año Del buque escuela Del Comando Sur Que llega a República Dominicana Con esa ayuda humanitaria Que es importante Y hay que agradecerla Si Todo tipo de ayudas Aunque también se dice Don Freddy De que ella Vendría de alguna manera A ver como puede Intervenir Para limar las perezas Por la situación De De estrés Que se ha creado Por las diferentes Declaraciones Y Decisiones Que ha tomado Estados Unidos Ella le compete a eso Don Freddy ¿Usted que sabe de eso? Yo conozco bien A la general Laura Richardson Es una Es una Dirigente político Importante Del Departamento De Estado ¿Sabe qué Cargo tiene ella? Ella es embajadora Norteamericana En Honduras También También Esa que sabe de Política No cabe duda De que ella viene Con algo de eso Ojalá que sea así Porque debo decirle Que están muy tirantes Y ella maneja bien El español Don Freddy Sí Muy bien Muy bien Muy bien Ya que nos vamos No quiero Que nos despidamos Sin felicitar A los reporteros gráficos Ah Están de Hoy es su día Sí, sí están De Happy Baby Un cariño en el mundo No y además Felicitar a todos Los muchachos De la cámara Aquí en En Televisión Un equipo muy bueno Que está En el departamento De prensa Pero El equipo Base De cada uno De los estudios También Es de muy Buena calidad Y calidad Profesional Y calidad humana Así que Mi aprecio Y mi cariño Para todos Yo que fui reportero Estoy Consciente De lo importante Que es el trabajo Que ellos hacen Se nos terminó El tiempo Con las felicitaciones A los reporteros gráficos En sus días Nos despedimos Siempre Dándole la gracia A nuestros televidentes Invitándole A que nos acompañen Mañana Al mediodía Como cada día ¡Gracias!